Jorge de la Chica, de la cadena COPE. ¿Qué le diría a los aficionados que han visto a un Granada que al principio ha dado muy buenas sensaciones y ahora plantea algunas dudas? ¿Qué mensaje le transmitiría? Muchas gracias. Pues transmitiría un mensaje de confianza, es decir, que es una liga muy larga y que estamos trabajando porque también tenemos una plantilla bastante nueva que de hace poco tiempo estamos trabajando todos juntos y que estamos en buen camino. Estamos trabajando bien y tenemos la idea clara con el míster, con todo el club y que queremos transmitir eso, que se queden con confianza, que vamos a trabajar mucho bien y que vamos a seguir haciendo la cosa bien. Hola Jan, por aquí José Ángel Martín, directo para Radio Marca Granada. Preguntarte por tus sensaciones, cómo te estás encontrando tú en este principio de temporada y el míster ha depositado mucha confianza en ti. ¿Con quién te encuentras también, la segunda, con quién te encuentras más cómodo jugando a tu lado? Si con Petro, si con Sergio, ¿con quién? Bueno, primero me encuentro bastante bien. He tenido un virus el día del racín que me ha tocado un poco, he perdido un poquito de kilo, pero bastante bien me encuentro ahora. Y dentro de la plantilla de verdad que estamos trabajando bien, como lo he dicho, y a nivel personal también estoy trabajando bien para acostumbrarme con mi compañero y yo a mí, todos juntos, vamos. Y después, con todos, mi compañero me siento bien, la verdad, y espero que ellos también conmigo, pero que eso te digo, estamos en proceso todavía de conocernos bien a 100% y de verdad que estamos bien, que estamos trabajando bien. Y lo repito, me siento cómodo con todos y ya está, la verdad que bien. El próximo rival, Las Palmas, uno de los equipos más complicados, se llega con baja importante. ¿Cómo crees que se pueden suplir esas bajas? ¿Hasta qué punto pueden afectar al rendimiento del equipo? ¿Y qué nos puedes decir del rival? Bueno, primero del rival es que lo sabemos todos, es un equipo que hace la cosa bien, que ha hecho una buena plantilla y nosotros estamos con muchísima ilusión para ir ahí, para conseguir una victoria. La baja de los dos lados, pues son bajas que, bueno, son así, que no pasa nada porque nosotros, y creo que ellos también, pero hablando de nosotros, tenemos la plantilla para poder alinear, para poner un equipo de 11 jugadores muy bueno y tenemos una muy buena plantilla, te digo. Y lo que salen, van a competir bien, estamos súper, yo creo, súper bien a ese nivel que tenemos la plantilla muy completa. Partiendo de la experiencia que tiene en la categoría, da la sensación, para los que no tenemos a lo mejor tanta experiencia como tú, que aquí lo importante es llegar vivo a los 10 últimos partidos y a partir de ahí es cuando se debe de arrancar. No sé si esa es una apreciación correcta. Bueno, más que todo te digo, lo que estamos haciendo es coger partido tras partido, es decir, que ahora tenemos las palmas el domingo y que es solamente este partido. Después lo que dice es cierto, es mejor de llegar a los 10 partidos vivos y estar arriba al final, porque como lo hemos dicho, como lo he dicho, es una temporada muy larga y es muy importante llegar al final arriba. Pero bueno, ahora es importante también sacarlo punto y, como te lo he dicho, ir partido tras partido sin reflexionar demasiado, es decir, ahora focalizarnos sobre las palmas y después ser otro partido. Pero ahora toca el domingo y vamos ilusionados, como te lo he dicho, para conseguir una victoria ahí. Fran, la torre de TG7. Se lanza un mensaje, el míster, el entorno de que el equipo está en construcción. ¿Cuánto piensas tú que quede para que ese edificio esté ya sólido, con una base sólida, con que se pueda ya ver un estilo de juego y una rotundidad jugando? No, creo que tenemos ya esa base, que se ve que el equipo compite bien, porque, vamos, por estar claro, con tranquilidad hay que estar, porque la segunda, la liga, la segunda es una liga muy complicada, como la primera, pero la segunda cualquiera puede ganar cualquiera, como lo hemos visto este fin de semana. Y que no van a hacer partidos fáciles y que vamos a ganar 3-0, no, no, hay que competir todo el partido hasta el minuto 98, si hace falta. Y te digo que la base creo que la tenemos. Después son cosas, pequeñas cositas que tenemos que conocernos más, creo, que saber mucho más uno del otro, escucharnos, pero es normal, eso tenemos que coger nuestro tiempo y yo creo que lo estamos haciendo bien. Estamos trabajando en ello y la verdad que nos sentimos día a día más cómodos. Sí, Jan. Antonio Sánchez para El Periódico Ideal. Yo quería preguntar por qué va a ser importante en el centro del campo en el partido contra Las Palmas. Es decir, el equipo le costó muchísimo hacerse con el dominio del centro del campo ante la Andorra, ante el Eibar. ¿Qué va a ser clave en ese partido contra Las Palmas? Bueno, estar juntos, porque creo que lo que nos ha faltado esos partidos que ha comentado es decir, estar más juntos, que sea el ataque con el defensa para que no haya tanto espacio, que no hay que recoger tanto campo. Y después sabemos que a ellos les gusta tener varón, ser protagonista del partido y nosotros tenemos nuestro plan, tenemos la semana para trabajar, estamos trabajando en ello para eso, para coger nuestro partido, hacer nuestro partido a nuestra forma y sorprenderlo a ellos que les gusta tener varón. Con todo eso, como te lo he comentado. Jan, dos cositas. Una, ¿qué te pide Caranca si echas de menos también pisar más área contraria? Es decir, acercarte más al área del rival. Y la segunda, sobre Las Palmas, ¿no? Un equipo que está empatado a puntos con vosotros, un partido que va a ser muy difícil, sobre todo para quitar las malas sensaciones de las dos últimas derrotas fuera de casa. La primera pregunta que ha sido... ¿Qué te pide Caranca? Ah, porque me ha hecho pisar más que todo me pide equilibrio. Como a todos te digo, esos espacios que hay, que pueda haber, pues intentar estar ahí para que no haya tanto espacio entre el equipo, que no haya tanta distancia y después de alternar, que sea un juego directo, un juego corto entre nosotros, que nos encontremos. Y después, hablando de Las Palmas, sabemos que es más que un equipo, es una plantilla con muchos jugadores que juegan muy bien al balón, que pretenden subir a primera y hacer la cosa bien. Pero nosotros también tenemos nuestras fuerzas y creo que va a ser un buen partido. Y la verdad es que, como lo he dicho, lo repito, estamos ilusionados y trabajando para ir ahí y conseguir una victoria, como lo he dicho, para dejar también una buena sensación fuera de casa. Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.